Y le decía de cosas, así de que se enojo, le puso un chico. ¿En dónde? En la cama. En el ano. Y ya el perico, ya después se empezó a inflamar. Y pasa el mismo chavo con tu esposa y dice, no seas gacho, sácale, 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 sácale. El perico pensó que la esposa también tenía cero. Es como chicle, es como chicle. Es como chicle de contarlas, pero también tengo contarlas, pero es con un tapón, con un corcho. Bueno, ya desnudo más.